¿Cómo empieza ese amor por el tenis? ¿Quién te lo inculca? ¿Cómo es esos inicios? Pues yo me aficioné al tenis gracias a un partido que vi por la tele del Masters, que se jugó aquel año en Barcelona y recuerdo que la final la jugaron Ilien Astas y Stan Smith. Y a mí a partir de aquel momento me maravilló la estética de aquel deporte, me maravilló la estética de Ilien Astas, que era un jugador con una gracia especial. Y eso, bueno, a partir de aquí me empecé a aficionar, pero realmente empecé a jugar más o menos a los 13-14 años, porque fue el momento en que se hizo un club en nuestro pueblo. Anteriormente había jugado al fútbol como jugaba casi todo el mundo y a partir de aquel momento me aficioné por el tenis. Estos fueron mis inicios. ¿Y cómo te definirías como jugador? Bueno, era un jugador no muy bueno. Bueno, yo creo que era un buen deportista. A mí me gustaban todos los deportes, jugar a ping-pong, al ajedrez, a natación, al fútbol, todo me solía gustar, pero como tenista me faltaba un golpe definitivo. Era un jugador rocoso de estos que me costaba fallar, pero por otra parte era incapaz de hacer un golpe ganador. Y eso que me pasó a mí fue lo primero que intenté que no le pasara a mi sobrino. ¿Era algo que querías hacer, lo de entrenar, formar? ¿Hay algún momento que hay un cambio que dices, me encantaría, como dices, dar ese paso? A mí me gusta intervenir con la palabra y con los hechos en la formación de los jóvenes. Es una pasión que tengo. Y de eso te iba a preguntar, ¿se puede decir que hay diferencias o qué diferencias habría entre entrenador y formador? ¿Van unidas o deberían ir unidas? Y hay gente que igual no tienen las dos cualidades, porque creo que... Yo creo que deberían ir unidas. Mira, yo siempre intenté hacer lo mismo con los chicos que entrené, que es a partir de un desarrollo personal, lograr un desarrollo profesional, si se hubiera dado el caso. Yo no hice nunca en una pista nada que no hubiera hecho fuera de ella, ni hubiera hecho fuera de ella nada que no hiciera en la pista. Yo creo que para... Yo sé que a veces no se necesita, pero en mi caso, yo quería lograr una formación global, porque entendía que así sería más fácil todo, pero aparte, es el compromiso que yo adquiría con los chicos que entrené. Si a mí me dejas un chico para que le entrene, entiendo que si le ayudo a formar el carácter, pues el desarrollo será mejor, será más fácil. Tienes la oportunidad o empiezas a trabajar con Rafa, con tu sobrino. ¿Ya hay en ese momento algo que tú ves que dices, hay algo especial o es algo que conforme vas avanzando en esos entrenamientos, se va mejorando en el jugador y dices, aquí hay un talento o un trabajo o algo, o se puede crear algo increíble? Bueno, yo te diré. Lo primero es que yo siempre vi algo especial porque lo quería ver. Porque yo entiendo que en la vida uno está motivado cuando tiene confianza de que las cosas irán bien. Tú has sido un gran deportista, si tú no tienes fe en ti mismo, pues difícilmente vas a estar motivado. Bueno, pues yo encima, yo veía a mi sobrino algo especial por una razón muy simple. Porque yo tuve antes, anteriormente a mi sobrino, yo tuve un chico, yo entrené a un chico que era un socio del, su padre era un socio del club, que era el número dos de España. Y yo veía a mi sobrino bastante mejor. Después, nunca me preocupó más de la cuenta si era especial o no en una pista de tenis, porque yo sé que en la vida el talento inicial o esta especialidad inicial no es determinante. Lo determinante en la vida es el talento final. Y esto se construye, talento inicial más trabajo. Y entiendo que si estás dispuesto a trabajar más que los demás, al final tu talento será superior. Eso es la visión que siempre tuve y por eso te digo, le veía algo especial, pero no di mucha importancia a vérselo. No sé si la pregunta es correcta, pero es una forma, porque sabes que no vas a ganar siempre, ¿no? Tú tienes ese objetivo, pero ¿se enseña a perder, digamos, o a algo específico para esos momentos de frustración? ¿O es el, oye, hemos dado el máximo, estoy desde aquí, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Es esa positividad, optimismo? Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que en la vida uno tiene que luchar al máximo para intentar alcanzar la victoria sabiendo que esta victoria, en muchos casos, te resultará esquiva. Pero, yo te digo, yo no preparé nunca a mi sobrino para la derrota. Yo he escuchado a veces gente que te dice, bueno, que se aprende más de la derrota que de la victoria, yo creo que es un gran error, porque yo procuré aprender lo mismo de la derrota que de la victoria. Es más, la victoria me daba la oportunidad de volver a hacer otro partido. Y esperar solo a mejorar, esperar la derrota para mejorar, creo que es una equivocación. Uno tiene que, yo, o al menos yo lo sabía, yo sabía que de la derrota, de la victoria a la derrota, había un pequeño, una pequeña diferencia en muchas ocasiones. Entonces, tenía muy claro que lo importante era seguir avanzando, seguir intentando hacer las cosas cada día lo mejor posible.